En... hola vallecito, estamos aquí con un... con la boluda Hola Y estamos en unos juegos de Cartoon Cat ¿Y de qué trata... y de qué trata el juego, Jessy? De escapar ¿Echar el Cartoon Cat o de matar? De matar Bueno, chicos ¿Echar el Cartoon Cat? Voy a iniciar el juego Hola Voy a dormirme ahí No se oye, ¿verdad? Al mío de... al mío de no creer No ponme un pie Que viene Que viene Que viene Cartoon Cat No me digas Cerca en moto, tal, ¿vale? ¡Ja, ja, ja, ja! Tien que te veo, madre No puedo ver, nena No hay dentro, ¿vale? Bueno ¿Quién quitó algunas páginas? Ya estoy dentro de nadie No me voy a dejar ni tláxico, esto va muy mal No puedo ¿Prébalo en otro? ¿O sale en otro partido? Otro servidor No me sale No me sale El juego que tú jugabas Y encima incluo y me sale rock Ahora sí ¿Ahora me he aperto yo? No lo sé Me quedo sorda ¡Que me quedo sorda! Bueno, chicas, estamos de juego No, no me aparece No me sale No me sale No me sale No hay que hacer más Bueno chicos, suscríbanse, dejadme like, compártelo con vuestras amigas Amira, dejadme un buen like, suscríbanse al canal de ella, seguid a Amiro, que ella tiene a Amiro y yo también, y que más. Yo lo voy a subir el sábado, porque como es un vídeo de terror, lo subiré el sábado en el Día de Terror y División. Yo nunca he jugado a este juego, chicos, la verdad, es un pedaño que juego. Vale, y vamos a comentar, vale chicos, con la Yesenia, que está aquí, no se veis, ella es Yesenia. Vamos a jugar, esperando jugadores. Bueno, recordad, suscríbanse, dejadme like, compételo con vuestras amigas, compételo, dejadme un like. Bueno, lo dicho, a mí me, yo adoro mucho Cat2Cat, ella lo odia. No, es que le odia, es que le da más rollo. Es que le doremos. Sí, y este da más rollo, ok, que me dice. No, 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 no. No, 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 no. No puedo, ya no puedo. No puedo, ya no puedo. Bueno, con el Joén y Existen, ¿vale? Bueno, mientras tanto vas viendo lo que hago yo y tal. ¿Quién te tengo que jugar? Sí, sí, no, ya. Para quedar con todas las tiraditas. Me cago en... Me cago en tierra yo sola, tío. Ok. ¿Quién te tengo que jugar? ¿Quién te tengo que jugar? Me cago en tierra yo sola, tío. ¿Quién te tengo que jugar? 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 en el juego de tarot. Aún me falta por subir tenis mares. Música 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 Ya quedan pocos. Música Música Ya estás ahí, perfecto. Cuando quieras. ¿Ya? Esperad los jugadores. Por favor, amigo, que adoro que ha tocado. Esperad los jugadores, madre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fue. ¡Fue libre! Es imposible. Chicos. ah 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 una de seis de seis? sí para entrar a las dos para que se le da siete santa patrón ah ah no eso es rápido es rápido ah adiós de ¿Dónde está? ¿Qué está lleno? ¿Qué está lleno? ¿Qué está lleno? Qué no puedo? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.